¡Guau! ¿Quién ha construido ese refugio? Bueno, voy a ir a ese refugio. Seguro que es de Supercimps y Majibop. Oye, yo también quiero ir. ¿Qué es esto? Nosotros también queremos ir al refugio. Bueno, oye, yo subiré más rápido. Ay, es que no caben tantos. ¡Vamos! Si no caben tantos, entonces... Pues así entonces no. De verdad que no se puede hacer nada. Bueno, ¿cómo no me pondré ahí más alto? Ay, yo... Nosotros también queremos. Tío... Bueno... A mí no me importa tanto. Pero bueno... Uy... ¡Uy! ¡Voy! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Qué torpe soy! ¡Uy! Simplemente soy demasiado torpe. Mmm... Entendemos. ¡Vax! ¡Mirad! El dado brilla. Vale, pero estamos por el refugio, no por el dado. ¡Uy! Diría yo que... ¡No brilla! ¡No brilla! Pues dale golpes. ¿De veras? ¡Pienso hacerlo yo mismo! ¡Lo conseguí! Voy a hacerlo otra vez. Pues no lo he conseguido. Voy a intentarlo otra vez. Es inútil. Nunca lo conseguiré. Pues vaya, no lo consigo. Bueno... Entiendo. Quizá tenga... ¿Qué es esto? ¡Ay! Y unas tijeras gigantes. Unas tijeras gigantes y un laberinto gigante. Ajá. ¿Y esto de qué va? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Parece divertido! ¡Ja, ja, ja! Bueno... En realidad... Tengo que irme. ¡Pam! ¡Tonterías de... Rocafort! ¡Nah! A lo mejor soy yo el que dice tonterías. ¡Ja! ¿Por la noche? ¡Ja! Chicos, ¿no creéis que ya es de noche? ¡Ja! ¡Mirad! ¡Qué oscuro! Bueno... Si tú lo dices, claro que está oscuro. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué oscuro! Pero tenemos algo que nos da luz. Solo una cosa. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! Pero está poco rato. ¡Guante! ¡No digas eso! Si además... ¡Más! Que no te creo, ¿eh? Ni un... Poquito. Acampar aquí. Es guay acampar de noche. Bueno, es que además esto... Tiene fuego. ¡Ay! Ni tengo... ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Que yo qué sé. Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Qué idioma hablas? Bueno, eh... Podéis iros ya. Lleváis una noche ahí. Es que también se puede dormir ahí. ¿En serio? No me digas. Pues sí. Va, pero ahora no está acá nosotros. Oye, es que quiero esmorzar aquí. Y ese no está aquí. Vale. Bueno, extintorba, vete. Sí. Y vengo yo. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!